www.sabina.com 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 Y me tengo que conformar, teniendo curro pa' pagar, las letras que se quedarán, para que ocupe mi lugar. Si tú preguntas yo respondo, de los hipócritas me escondo, de los que viven del morbo, de lo que dicen por decir oídos sordos. Todo va bien pa' los de arriba, si sus bolsillos tienen guitarra, yo aquí sudando mi trabajo, para que otros saquen cacho. Me emborrache de currar, tuve resaca en el paro, con un despido improcedente me pagaron el salario, he intentado bajarme del tren del destino, he buscado lugares donde no haya ruido. He probado el veneno, me ha tentado lo prohibido, pero no he entrado en el juego, nunca he perdido el camino. He escuchado consejos, he desobedecido, he pecado en el infierno por no hacer lo prohibido. Buscando un sitio donde estar, muy lejos de la sociedad, solo me queda ser feliz, fumando flores del jardín. Si tú preguntas yo respondo, de los hipócritas me escondo, de los que viven del morbo, de lo que dicen por decir oídos sordos. Si tú preguntas yo respondo, de los hipócritas me escondo, de los que viven del morbo, de lo que dicen por decir oídos sordos. Si tú preguntas yo respondo, oídos sordos. Eres autor y compositor. De hecho, el tema que acabamos de oír... Pues sí, este tema lo compuse a finales de 2012 y era un poco como una crítica a la sociedad y un poco hacia mis sueños, de que persigues una meta. Tienes que escuchar muchos consejos, pero también hay que hacer oídos sordos muchas veces. Estamos ahora mismo todos pasando por una situación complicada, así que es verdad. Pero bueno, tú llevas desde los 11 años componiendo, cantando y presentándote sobre todo a muchos certámenes. Creo recordar que estabas en el de Veo Veo, ¿no? Con Teresa Raval, que llegaste a ser semifinalista. ¿Qué experiencia tienes de aquellas vivencias? Tengo muy buenos recuerdos porque conocí a gente, gente como David Carmona, como Rocío Vilches, gente que luego resultaba en ser vecino, amigo del colegio. Y además de una experiencia por la tele, pues siempre te sorprende, ¿no? Siempre he intentado estar en concursos, nunca he llegado a ser ganador, pero bueno, yo siempre me considero que ya llegar a un concurso es ganar, ¿no? Que la gente te escuche y por ellos mismos decidan si les gusta o no. Fíjate, si te escuchan, que Estefanía era fan tuyo, ¿no? Y ahí comenzó vuestra relación. Háblanos un poquito de este nuevo proyecto que vais a llevar en marcha, Estefanía. Pues eso, yo me sabía todas sus canciones. Un día me dijo, voy a tocar en La Tertulia, en Granada y tal. Y dije, bueno, pues voy a ir a verte, que me sé tus canciones y eso. Y me dijo, pues bueno, si ya le es capaz, ya que vas a venir, atrévete a cantar conmigo un par de canciones y tal. Al principio le dije, no, yo a mí eso me da mucha vergüenza, como voy a cantar yo en un concierto. Y luego ya al final, bueno, me decidí y estuve cantando con ella. Y a partir de ahí me dijo, vente conmigo a todos mis conciertos, me va a hacer los coros, ya que, porque hago dos voces y tal en las canciones. Y a partir de ahí, pues empezamos a hacer temas juntos y ya hago versiones y tal, yo sola. Resultó, en el primer concierto, vaya, la primera canción de colaboración que hizo conmigo, resultó estar ella menos nerviosa que yo, ¿sabes? Que fue lo impresionante que le dije a la gente, no, si ella nunca ha cantado en público. Y dice, pues estaba tú más nerviosa que ella. Y digo, pues sí. ¿Es así? ¿Nunca habías cantado tú en público? No, que va, esa fue la primera vez. Y todo el mundo me dijo que yo estaba muy tranquila, que no se me notaba. Digo, bueno, pues ya está. ¿Y de dónde te viene a ti la vocación? ¿También desde pequeñita? Sí, bueno, yo siempre estaba escuchando música en mi casa, me sabía todos los discos que ponía mi madre, de chica, y ya luego te empiezas tú a escuchar tu propia música. Y a partir de ahí... Y lo hacéis estupendamente, de verdad, lo tengo que decir. Ahora mismo, háblanos un poquito del proyecto, qué es lo que estáis realizando. Pues bueno, a raíz de esto yo tenía un proyecto en solitario, ¿no?, donde hacía rock and roll y algunas versiones. Y claro, al empezar a trabajar con ella, pues la verdad es que vi una esencia, porque la gente decía que compactamos, que le gustaba como compactábamos las voces. Y entonces digo, pues Luis Ferrer y Estefanía Aro, un dúo, y estamos componiendo. Otra faceta de ella que no conocía ni ella, ¿no?, que es capaz de escribir y componer, además, bastante bien. Y de hecho, el tema que luego haremos, pues lo hemos compuesto entre los dos, la música y la letra, ¿no? Y va de eso, de que soy Tito. Últimamente he tenido, en febrero, una sobrina preciosa, se llama Noelia, y le hemos compuesto un tema. El tema que luego vais a presentar. Pero antes vamos a continuar con la entrevista. ¿Quiénes son vuestros referentes musicales? Pues yo creo que a mí se me nota bastante, ¿no? La Guardia, Fito, Sabina, Los Secretos, grupos así. ¿Y los tuyos, Estefanía? Los míos han sido Malú, David de María, Andy Lucas, Bisbal, Merche, La Quinta Estación. Y bueno, ya a partir de ahí un poquito de todo. Bueno, os tengo que dejar, vais a presentar ahora la segunda canción, la que habéis dedicado a tu sobrina Noelia, que es Pedazo de Cielo. Pero antes vamos a recordarle a nuestros espectadores que la programación continúa en esta casa. Hoy tenemos el retrovisor a las ocho, a las nueve tenemos La Ratonera, con Paco Baraja, y a las once Granada Cofrade, con nuestro compañero Jorge Martínez, que estará en el convento de Los Ángeles. Nada, señores, les esperamos mañana y les dejamos con este pedazo de dúo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!